Soy Mercedes Muñoz Guillén, historiadora, profesora catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica y quisiera referirme a la importancia de la biblioteca en la vida de la cultura costarricense. Desde pequeña, mis maestros me enseñaron que era importante visitar la biblioteca, no solo para buscar información, para hacer las tareas en aquel entonces, sino que era un centro donde nos reuníamos, los jóvenes, niños y jóvenes, a no solo estudiar, investigar las pequeñas tareas que nos dejaban, sino para compartir con otros jóvenes. Era un punto de encuentro. Luego, ya como investigadora universitaria, cuando a ciertos grados, la Biblioteca Nacional, en la sede actual, era mi refugio, revisé una por una las colecciones sobre un tema, primero, el comercio exterior de Costa Rica, y después, el tema sobre la abolición del ejército, un tema lleno de mitos, porque digo que la historia costarricense ha escondido debajo de la alfombra del pasado todo lo que tiene que ver con la institución militar. Mi maestro, don Rafael Obregón Loria, en su libro, Los Hechos Militares, me despertó la curiosidad por saber más del ejército, y como él no hablaba de la abolición, yo quise venir a indagar sobre él, y para eso, las colecciones de periodos de la biblioteca fueron fundamentales. Ni sabía de libros sobre el ejército, que en aquel momento no me atrevía a pedir o a solicitar, dado que eran del siglo XIX, y en ese momento no sabía de la maravilla de colecciones que tiene la biblioteca. Por eso, considero que es muy importante todo su acento, y la función que cumple para los investigadores y para la cultura costarricense.